vamos rápidamente con el unboxing de los kz de file o defi o dfi como les guste llamar vamos a quitarles este plástico que trae con su respectiva cesárea para ver lo que nos incluye aquí adentro viene en esta presentación con el dibujo porque algunos modelos trae como que la fotografía real no aquí viene el dibujo de cómo se ven los inners el nombre como lo decíamos las letras chinas características las características que ahorita vamos a estar hablando de eso y nada más no sé que esta versión es la versión que no trae micrófono porque así lo queremos y custom para que podamos hacer como estén visible el sonido dice que trae los switch ahorita tenemos sirviendo vamos a deslizar la cajita que ahorita ya muchas versiones vienen en esta presentación con esta igual característica de la marca está como tapita transparente de plástico las cápsulas pero vamos a irnos aquí a la cajita para ver qué es lo que trae aquí la bolsita de nuestro cable que actualmente igual ya muchos modelos lo traen en tipo c vamos a irnos aquí a la cajita y si en color plateado transparente que la verdad se ve muy muy chido me gustó aquí las gomitas estas gomitas vamos a ver igual vamos a tocarlas son estas gomitas las características de caseta de silicona que hasta trae una formita aquí el mediano chico y grande que ahorita trae nada más chicas y media y grandes perdón porque me imagino que las otras vienen puestas pero estas vienen con foam tips de memoria mira está muy bien y ahorita vamos a ver las cápsulas de los INEERS aquí dentro viene esta como tipo llavecita que ahorita te voy a explicar para qué es y su manual de usuario con sus respectivas configuraciones que también ahorita más adelante el vídeo te voy a platicar y por último esta charolita con las cápsulas de nuestros INEERS que a primera instancia se ven muy muy bien pero vamos a irnos rápido al review para que veamos todo a detalle pues vámonos rápidamente ahora con el review de los de file a primera instancia los vemos en esta esto me llama la atención le voy a quitar el fun tip de memoria todo todo la cápsula del INEERS es metálico todo por lo general los otros modelos que he visto como los krila como los los castor vienen esta parte transparente o de plástico y solamente la tapa en aluminio metálica estos no estos vienen 100% construidos toda la cápsula en metal esto los hace la verdad pesados si son un poquito pesados a comparación de otros modelos viene como que esta corvatura no está y una salida de aire aquí los deslizables o switches que ahorita vamos a ir viendo la boquilla una salida de aire y algo que les comentaba yo hace ratito era que nos incluyen estos fun tips de memoria donde tú los apachurras y los introduces en tu cavidad en tu oído y se expanden y hace que el sonido pues se se escuche mejor tengamos mayor selle y no tengamos ruido exterior es algo muy bueno trae esta pues ya va siendo típica herramienta para mover los deslizables los botones su cable tipo C igual ya muchos modelos ya vienen con la entrada en tipo C y sus gomitas que estas gomitas son las clásicas las de que traen aquí hasta unas como rayitas de silicona o silicón ahora si vamos a ir checando entonces el review como los ven se ven muy chidos la neta primera impresión se ve muy bien vamos a ponerle ya saben siempre uno es izquierdo otro es derecho en el caso de estos no trae la letra algunos traen la letra estos no lo traen vamos a ponerle aquí vamos a buscar cuál es el derecho y el izquierdo este nos dice que es el no alcanzo a ver lo formita este no me estoy equivocando ahora si no traen ahí esta no lo alcance a ver pero pues ya se ve la forma listo amigos así deben de quedar y esta versión es sin micrófono ya que lo queremos para monitoreo personal si tú lo quieres para llamadas y eso es con micrófono que muchos me han estado comentando acerca del micrófono que si es de buena calidad no amigos el micrófono de caseta de los inners no es de calidad si tú lo quieres para jugar para videollamadas o cosas así no te lo recomiendo te recomiendo un micrófono externo y aparte los inners eso sí en cuanto a sonido mil respetos casetas siempre se ha caracterizado por tener muy buen sonido en sus inners a pesar del costo y así se ven nuestros inners se ven chidos que ahorita vamos a checar la configuración de lo que te platicaba estos switches deslizables para que los podamos ir checando se me va volviendo borroso ahí está vamos a checarlos ahora sí lo que te decía yo de estos deslizables ahorita todos vienen arriba o prendidos vamos a bajarlos con esta herramienta se escucha cuando hacen el click listo aquí a diferencia de otros modelos es que estos tres uno dos tres y el cuatro viene aquí es un dibujo no logro ver bien qué es como una E y una C al revés no sé es como un símbolo según la configuración la notita que nos trae nuestros inners dice que si tú prendes el deslizable número uno estás haciendo un pequeño voz en las frecuencias graves si tú activas el número dos das todavía más realce a los graves que incluye nuestro in-ear si tú le das tres uno, dos, tres ya llevas al límite o a su máxima expresión el driver dinámico que incluye que deberías no lo he dicho pero solamente trae un solo driver un driver dinámico no trae como el Krila que trae un driver dinámico y uno de armadura como otros modelos o el Castor que trae dos drivers dinámicos uno más grande que el otro este no este solamente trae un solo driver dinámico bueno continuamos que estos tres diferentes switches solamente si los acciones uno, dos, tres y el otro está apagado se va a escuchar lo más grave posible así ahora bien si tú todos los apagas y solamente activas este nos está diciendo que aquí tengo el papelito dice que si tú solamente activas el de aquí no hay ninguna configuración que nos diga mira mira si solamente activas el último que pasa pero nos dice que si tú activas todos recordemos que todos supongamos los habíamos activado uno, dos, tres cuando ya estaban todos los graves a full si tú lo activas ya llevas entonces el inner a su máxima expresión overall frequency level entonces ya el inner lo estamos llevando a su máxima expresión y si tú desactivas todos pues viene en la configuración básica que viene nuestro inner que la verdad yo lo escuché con todos arriba porque así viene este no lo he movido para nada así te llega el inner con esta configuración todos encendidos y la verdad es que no me gustó mucho como se estaba escuchando porque se escuchaba mucho los medios como que los agudos me estaba lastimando y los graves no terminaban de ser tan pues tan pesados tan pues yo quería un poquito más de graves que se compensara con el sonido medio agudo pero no entonces vamos a hacerle el test de audio con todas las configuraciones y vamos a checar qué configuración es la mejorcita de todas cuál te recomendaría yo y si en general el inner el defile vale la pena adquirirlo o no vale la pena adquirirlo irse por sus hermanos como el krila como el castor entonces vamos a checar su test de audio y ahorita regresamos para poderte platicar qué tal nos fue pues listo amigos hemos terminado este test de audio con esta lista de reproducción que tenemos especial para poder quemar los in-ears bueno no literal quemar pero para que ese driver que trae lo podamos usar al 100% sabemos que estos defile solamente trae un driver dinámico que este reproduce toda la variedad de frecuencias y yo lo encontré muy similar con los krila ya tenemos también el review en el canal nada más que a diferencia de los krila es que el krila trae un driver dinámico y uno de armadura y la verdad me sorprendió porque esta sola bocina reproduce una gran variedad de frecuencias que también al principio vienen por default así con todos los switches hacia arriba y yo lo sentía muy medio, muy agudo como que sí había unas frecuencias que me lastimaban que eran incómodas y de hecho le tenía que bajar al reproductor de audio para que no se escuchara o no me lastimara lo puse todo en flat y también como que mejoró un poquito el sonido pero no me estaba entregando lo que yo quería un poquito de graves un poquito más presentes los medios dependiendo el gusto y ya lo fuimos seleccionando y cuando solamente levantamos el switch 2 o 3 alguno de esos dos no los dos juntos ya en los graves empiezan como que a emparejarse con las frecuencias medias o agudas que eran que para mí las que me lastimaban o estaban muy altas y ya se fue haciendo un poquito más flat el sonido pero a la vez muy enriquecido en toda esa variedad de frecuencias la verdad es que esto la verdad están muy recomendables por la calidad y el precio los adquirimos más o menos en 18 dólares directamente con la marca y la verdad es que para este precio bro no vas a encontrar Shure, Sennheiser modelos que son más caros una calidad similar que te entreguen esto jamás por la calidad y precio la verdad es que están muy pero muy bien otra recomendación que también te podría dar siempre estalos escuchando ten una lista de reproducción ahí con diferentes de diferentes géneros no te encierres solamente en un género a lo mejor tú tocas metal y solamente tienes lista de reproducción de metal yo te recomiendo que tengas un poquito de de funk, de jazz de variedad de géneros para que puedas tener diferentes sensaciones y dinámicas en la música y puedas el inner captar todas esas frecuencias y puedas escoger la mejor opción la verdad es que estos inners para monitoreo también personal van muy pero muy bien están estos inners la verdad es que los sentí muy ricos en medios en agudos en graves también pero no tan presentes como otros inners que hemos probado estos yo los puedo recomendar mucho para cantantes para guitarristas también van muy bien para tecladistas o los sintes también van muy bien ya que como te decía yo tienen muy presentes esos medios esos agudos que la verdad pueden aportar mucho para el sonido de algunos instrumentos y vocales como te decía yo siempre el rango vocal es muy medio o agudo entonces también van muy pero muy bien cualquier duda cualquier comentario ya saben déjanoslas aquí abajito saben que siempre estamos respondiendo todas todos sus comentarios y sus dudas estamos en el black room así que quédate nos vemos la próxima yeah